¡Hola, hola babies! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Cuarto vídeo consecutivo sobre todo lo que está sucediendo con I am Ferb y esta vez la polémica con Augusto Jiménez. Pues en esta madrugada la ex parejita estuvo revelando muchísimos secretos del otro, incluyendo infidelidades y una internación en un psiquiátrico. Sin dudas esto se vino bastante fuerte. Así que comenzando vamos a hablar sobre los primeros tweets que puso Ferb y Villalobos, ya que en parte fue ella la que inició la pelea a través de Twitter. Y lo primero que escribió fue denigrar a una mujer por ser operada es tan misógino y machista. Pues en uno de los vídeos que Augusto subió su tiktok, comparó el físico de Ferb y Villalobos con el de Nicol Figueroa y no sólo dijo elogios hacia su mujer sino que también resaltó el hecho de que ella era natural. Amigos, vamos a comparar, ¿ustedes vieron lo que es Niki? O sea, comparen, ¿no? Y a mí me gusta comparar gente, pero Niki es una diosa, Niki es un bombonazo, ella no necesita ninguna operación para ser perfecta, es la mujer más increíble, perfecta, hermosa y bonita, simpática e inteligente que he conocido en mi vida. Por eso me casé, por eso tuve un hijo, por eso proyecté un futuro, cosa que con vos nunca hice. Así que no hablen, no hablen, no hablen nada. Luego de esto, Ferb recordó cuando Augusto había filtrado cosas privadas de ella y dijo ¿Qué se puede esperar de alguien que filtró vídeos privados de una mujer y me acosó por mi ropa anterior siendo menor, infiel, etcétera? Y a todo esto, ¿con qué cara para tu cumpleaños suplicabas ir al bote de mi amiga porque no tenías amigos en Miami? ¿Quién se quedó solo? Ya para el siguiente tuit, Ferb toca otro tema que Augusto había hablado en su en vivo y es el hecho de que supuestamente ella golpeaba a su mamá. Ferb escribió Pues hasta la mamá de Ferb se metió en la polémica para desmentir a Augusto y, obviamente, defender a su hija. Subiendo esta historia que decía Me parece que bolas no llevas. Ponte los pantalones bien puestos y cierra esa lengua de víbora. Pobre de tus padres. Mamá, él te crió, te tuvo, está bien, se habrá hecho cosas mal todo, pero hasta le pegaba a la mamá, perro, no jodas, ¿quién hace eso? Y luego de esa historia, la mamá de Ferb subió esta otra diciendo No le tengo miedo al enemigo que me ataca, sino a una falsa amiga que me abrace. Esto más bien un palito para Flavia y Meli. Y continuando con los tuits de Ferb y Chalobos, ahora sí entra el tema de la infidelidad y hasta involucró a un tercero, el cual sería la persona que le contó todo esto a Ferb. Nada más y nada menos, el manager que compartían ambos. Pues Ferb dijo, o sea, tenías 21 y yo 16, y dices que yo te manipulaba, sigue tragándote tu mierda y mira que si abro mi bocota, puedo decir con pruebas de todas las veces que le fuiste infiel a tu esposa. También aclara que no le fue infiel con ella, deberías decirle a tu manager que no divulgue tus infidelidades, poco hombre. Y siento que el tema de la infidelidad hizo que se rebalsara el vaso, ya que allí Augusto comenzó a responder a través de su Twitter. En donde no solo reveló cosas privadas, sino que también muy fuertes en la intimidad de Ferb. Primero aclara que él nunca se sintió manipulado y cuenta que había vivido la experiencia de que Ferb se lastimara su cuerpo y que eso le había causado muchísimo miedo. Según lo que le contaron a Augusto, Ferb hacía esto por su gran fanatismo hacia Neza Barrett. Y que luego de que le contaran eso, Augusto vio una foto de donde se ven los brazos y tatuajes similares y que él no sabía qué pensar al respecto. Augusto continúa y dice, Estuviste en un psiquiátrico hace un tiempo por lo mismo, solo que yo ya no tuve nada que ver allí. Y de verdad, este mensaje no es para más odio, lo contrario, es para que nunca te falte el amor en tu vida y para que los fans tuyos dejen de tirar odio a los demás. Y ya en el último tuit, Augusto termina disculpándose por el tema de la comparación y aclara que cada quien es libre de hacer lo que más le guste con su vida, con su cuerpo y con lo que le da la gana. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que Augusto subió varias historias a su Instagram y en una de ellas llamando a su manager para que aclare el tema de la infidelidad. A lo cual Gustavo niega rotundamente y dice que él siempre estuvo para su trabajo y para cuidarlos a ambos. Entro a Twitter y un montón de personas me están diciendo que mi ex está diciendo cosas de mí, que de verdad esto es lo que ya me cansó y ya esta va a ser la última vez que voy a hablar porque me cansé de mentiras, de difamación a mi nombre, de inventar cosas y querer joderme y joder a mi familia que es lo más preciado que yo tengo y ustedes saben. Pero las acusaciones que se están haciendo hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi esposa son bastante fuertes ahora que esta chica está publicando. También poniendo a nuestro manager, bueno ahora ya no es más su manager porque se decidió salir, pero aún así es el el vínculo, se está diciendo esto, así que ahora mismo le voy a llamar y le voy a preguntar a ver qué es lo que se está hablando de mí para ver si es verdad lo que está diciendo. Y de verdad que a mí no me gusta molestar a la gente y menos a él que es una persona seria que no se dedique a estas cosas, pero quiero ver qué es lo que se está rondando, lo que se hablaba de mí, él me va a ser sincero, yo le voy a decir que me sea sincero. Brody, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, bro. Llegando a la cajita. ¿Tú qué tal? Acá hermano, fíjate que como sabrás con las redes sociales todo el problema que está pasando con... Ya sabemos, bro. Se están haciendo acusaciones hacia mi persona, hermano. Está hablando sobre una supuesta infidelidad que vos les contaste, que vos les contaste a ella. Quiero que me cuentes a mí, que me seas sincero, que es lo que has contado de mí. Por Dios, bro, o sea, nada que ver, eso es el like. O sea, tú sabes que la gente en redes sociales siempre nega, tenemos que inventar pendejadas, y eso es todo, porque, o sea, lo peor es que ni siquiera, o sea, como que de verdad, inventando todas esas mentiras como que para qué, no entiendo. Pero, ¿qué le has contado de mí? O sea, ¿qué has visto vos en mí? O de verdad conocés algo de mí que... No, o sea, nada que ver, o sea, nada que ver, nada que ver. Y la verdad, o sea, estoy muy malo, o sea, como que yo me mantengo al margen porque, o sea, como te digo, yo estoy presente de mi exceso, de mi trabajo, tengo relaciones y no apoyarlas a ustedes, pero literal, o sea, como que cualquier persona que esté tratando de asociarme con este tipo de chisme, yo no voy a estar haciendo declaraciones públicas, sino que directamente voy a tomar acciones legales porque no hay manera de probar, o sea, de que es verdad, ni de que yo he hecho nada al respecto porque él nunca ha hecho nada. Guacho, mil disculpas, bro, por todo esto, de verdad, bro, no tenés por qué está metido en todo esto, solamente quería que me digas... Sí, porque se quería meter, o sea, como que en su relación, como que apunta el chisme de encima, como que es algo que yo, si hubiera estado pendiente, como te digo, me pendiente de trabajar, o sea, de seguir trabajando, de seguir creciendo, o sea, no estamos pa' eso, pero que vayas tratando de meterse como contigo y con él. Ya sé, amigo, ya sé, bro, pero solamente quería escucharlo de vos y sé que siempre me sos sincero, así que, nada, amigo, mil disculpas, en serio, te pido perdón nuevamente y, nada, cualquier cosa te aviso, bro, que andan con todo esto. Dale, dale, abrazo. Y así como la mamá de Fer salió a defender a su hija, Nicole Figueroa salió a defender su matrimonio y le habló directamente a Fer Villalobos. Primero comentando este TikTok que contenía el tuit en donde Fer acusaba a Augusto de ser infiel, a lo que Nikki arroba a Fer Villalobos y le pregunta por qué eliminó ese tuit. Pues no solo allí la etiquetó, sino que también a través de Twitter diciendo Si no hay pruebas de nada, no tengo por qué opinar. Allí etiqueta a Fer Villalobos y le dice Tengo un bebé de tres meses, no tengo tiempo para juegos. Si te quieres ir en contra de Augusto, dale, eso es entre ustedes, pero por favor no me metas a mí y mucho menos a mi bebé. Gracias. Y por último sube este TikTok, el cual ya no se encuentra en su cuenta. Miren, ya vi lo que dijo Fernanda, ya vi lo que dijo Augusto y yo no pienso repetir mis palabras y tampoco voy a hacer 50 TikToks, o sea, no lo voy a hacer. Aquí les voy a dejar lo que yo dije. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy, babies. Sin dudas, esto parece que sigue para rato, así que seguramente mañana tendremos nuevo video. Besos. Adiós. Gracias por ver el video.